Los ciudadanos no se sienten gobernados por los partidos políticos. Es por eso que en la reforma electoral del 2014 se fijó la figura de candidatos independientes, afirmó Uriel Pérez García, presidente consejero de la Comisión de Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es verdad que en el Estado todavía existen limitaciones para aquellas personas que quieran competir por un cargo de elección popular, ya que lo económico es algo muy importante y no se reparte equitativamente el dinero entre un partido político, un partido de nueva creación y un candidato independiente. ¿Qué pasa con las entidades de interés público? Esto también no trae mucho, si no me equivoco viene de una reforma de los 70 más o menos que nos empiezan a convertir ya en entidades de interés público. Uriel Pérez enalteció la figura de candidatos independientes como cuando ganó el diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto, y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Aquí efectivamente son las dos vías para que la ciudadanía pueda acceder a cargos de elección popular. Y en primer lugar, ya como lo mencionaba también, vale la anécdota decir que cuando estábamos construyendo estos lineamientos de candidaturas independientes para el caso de Oaxaca, los propios partidos políticos que estaban en la mesa y que estábamos compartiendo la construcción de esos lineamientos decían, bueno, las candidaturas ciudadanas son para los candidatos independientes. El Colegio de Profesionistas de Oaxaca, dirigido por Jorge Oropesa, realizó esta conferencia en la cual acercó al funcionario del IEPCO con el público para que se informaran más sobre las candidaturas independientes, las cuales difícilmente se aplicarán en el Estado durante la siguiente jornada electoral. Nosotros, como profesionistas desde este foro, desde este espacio, queremos invitar, queremos hacer un exhorto claro, respetuoso a los partidos políticos para que abran sus espacios a los perfiles ciudadanos. Con imágenes de Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.